Bienvenidos a todas y todos. Mi nombre es Yanny Cuarnier. Les voy a hacer una pequeña introducción al proyecto Chamilo dentro del contexto de Chamilo Users, el día de usuarios de Chamilo. El proyecto Chamilo lo vamos a ver en unos apartados de e-learning. Hay una pequeña explicación sobre lo que es el e-learning, la historia de Chamilo, el proyecto Chamilo en sí, el uso de Chamilo a nivel mundial, que es Chamilo en el contexto del software libre y Chamilo en comparación con otros sistemas LMS. LMS es un Learning Management System o un sistema de gestión del aprendizaje o una plataforma de cursos virtuales, una plataforma de e-learning. Todos estos son sinónimos. Y luego vamos a hablar un poquito del uso de un portal, el portal principal de Chamilo en el mundo que es campus.chamilo.org, que es una URL que puedo usar desde mi navegador o mi celular. El e-learning entonces en general es la, si consideramos este círculo blanco más grande ahí como el aprendizaje en general, el e-learning es todo el aprendizaje, es la parte del aprendizaje que se hace con tecnología. Puede ser cualquier tecnología, puede ser un proyector, puede ser una computadora, una tablet. Hay muchas formas de usar la tecnología hoy en día en el aprendizaje. Y entonces tenemos que distinguir unas cositas dentro de este contexto. El e-learning entonces es todo el aprendizaje con tecnología. El b-learning, que es y sigue siendo el más común, es el aprendizaje donde tenemos una parte que es presencial y una parte que es a distancia usualmente o simplemente presencial con tecnología. Entonces la parte presencial sin tecnología es básicamente cuando estamos en un salón de clase con un profesor que usa una tiza en una pizarra o un plumón en una pizarra acrílica. Pero a partir del momento en que empezamos a usar tecnologías ya estamos hablando, aunque sea para una parte del curso, ya estamos hablando de b-learning, que es b, es la b en inglés para blended, que es mezclado. El m-learning, a cambio, es lo que llamamos el mobile learning. El mobile learning todavía en este gráfico es bastante pequeño en la parte de e-learning, pero es propenso a aumentar drásticamente en los próximos años. Es decir, que más y más gente van aprendiendo a partir de sus dispositivos móviles, ya sea tablet, ya sea smartphone o ya sea también una laptop que yo estoy llevando conmigo. No es solamente que la use en el trabajo, lo puedo estar llevando y aprendiendo desde un lugar de mi elección. Eso es lo que entendemos por mobile, es que es móvil porque es algo de mi elección. El lugar es mi elección. Entonces, Chamilo LMS, como les mencionaba, es un learning management system, es un sistema de gestión del aprendizaje y ofrece herramientas de apoyo para el aprendizaje o la enseñanza en un ambiente educativo virtual, usualmente en internet, pero puede ser en una red cerrada también dentro de un colegio, por ejemplo. Es pensada 100% para el trabajo del alumno con el docente, con la interfaz muy amigable, moderna y fácil de usar. Hay que saber que Chamilo en el mundo en general está considerado como la solución de aprendizaje más sencilla a usar para el profesor como para el alumno. En términos de interfaz vemos que, bueno, aquí tenemos dos versiones distintas, ¿no? Una versión que es la página web de Chamilo, una versión que es para la visualización en un dispositivo móvil. Eso va cambiando ligeramente entre cada versión, pero es importante entender que en la interfaz de Chamilo hemos tratado a través de los años de mantener una interfaz muy similar, cambiar cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque vemos que los usuarios, si es que cambiamos mucho la interfaz, entonces de un año al otro se confunden, ¿no? Y queremos mantener el mismo, la misma interfaz porque simplemente, básicamente un sistema LMS como Chamilo, usualmente una vez que se adopta, uno se lo queda por cinco o diez años a veces. Entonces, si la interfaz va cambiando todo el tiempo, es algo que va a confundir los usuarios y reduce la usabilidad de la plataforma, aumenta los costos de capacitación de los docentes, el personal que va a formar los alumnos o los trabajadores. Estoy hablando de, de alumnos o trabajadores porque Chamilo se usa en muchos contextos distintos, entonces podemos usarlo, claro, en el ámbito académico para una universidad, por ejemplo, pero muchas veces se usa, al contrario, en el ámbito profesional, corporativo, donde vamos a tener mucha gente que capacitar para optimizar los recursos de la empresa, que son el recurso humano, ¿no? Y para capacitar a estas personas, una forma eficiente de hacerlo es usar el e-learning y para eso necesito una plataforma y en este caso, Chamilo me sirve como plataforma para enseñar todos los temas necesarios a mi, eh, mi grupo de trabajadores, ¿no? Eh, Chamilo, entonces, hay varias razones por las cuales usarlo. Una cosa, la cosa principal es que es intuitivo, es sencillo, ¿no? Y por eso reduce los costos de adopción del proyecto, porque simplemente, eh, las personas que van a estar usando la plataforma, van más rápidamente a estar preparadas para, eh, entrar en acción y aprender o enseñar y entonces no tengo un costo alto de implementación, ¿ya? Que es muchas veces, yo tengo un costo alto ya, eh, para, en otros casos, en otro sistema, yo tengo un costo alto para la plataforma, pero además de eso, voy a tener un costo alto para capacitar todo mi personal en esta plataforma. En Chamilo vemos que en, en varios casos que hemos recibido como, como casos de uso, eh, toma como tres a cuatro veces menos tiempo que una plataforma Moodle, por ejemplo, para capacitar el personal para usarlo. Entonces, si, si tengo un grupo de 50 docentes, tengo que capacitarlos un día en lugar de cuatro días, ya se imaginan el tipo de presupuesto que podemos estar ahorrando solamente por esta ventaja de ser sencillo, ¿no? Es una plataforma también que es, eh, ligera, eh, significa que es rápida para el usuario final, este va a ver su contenido rápidamente y es, para nosotros, parte de la usabilidad de una plataforma. Es que no puedo dejar que una plataforma esté muy lenta porque los usuarios se, se aburren, se, 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 se frustran. Porque no, 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 no obtienen rápidamente lo que están esperando, ¿no? Entonces, después de un rato se, se, se cansan de, de la plataforma. Entonces, Chamilo no tiene este defecto. Eh, es una plataforma estructurada. Siempre voy a encontrar los mismos íconos que representan las mismas cosas a través de toda la plataforma. Eh, eh, encuentro en cada curso unas 20 herramientas que son las mismas siempre. Eh, entonces, es fácil, digamos, una vez que aprendí un curso en Chamilo, pasarme a otro curso y seguir aprendiendo. También es una plataforma completa. Eh, también es una plataforma completa. Tiene muchísimas herramientas. Eh, estaría muy por encima de este, de esta pequeña introducción hablarles de todo, todas las funcionalidades que tiene. Eh, basta con decir que la, una capacitación de introducción de la plataforma, lo suficiente justo para usar la plataforma para crear cursos. Eh, toma un poco menos de un día. Eh, y entonces, es como que esto para nosotros es suficiente para que puedan crear cursos, pero podrían, sin problema, o sea, eso representa quizás 5 a 10 por ciento de las funcionalidades de la plataforma. Después hay las posibilidades de generar certificados, generar este, insignias o de aprendizaje, eh, hay una red social, hay interacciones, eh, muy complejas, posibles, en el foro, ¿no? ¿No? Para tener valoración por los pares y cosas así. Todos estos temas son cosas que se aprenden, eh, poco a poco con el uso de la plataforma o según necesidades, porque yo necesito específicamente algo, voy a buscar en la documentación de Chamilo, voy a encontrar un tutorial en video en YouTube que explique esta funcionalidad. Pero en todo caso, es una plataforma muy completa, eh, tiene plugins también, eh, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. Con, con, con ella. Y, eh, si miramos del lado izquierdo, vemos una columna, digamos, fundamental para nosotros, que es una plataforma libre. ¿Qué significa una plataforma libre? Significa que es, eh, bueno, está distribuida bajo una licencia que es categorizada como licencia de software libre. Y esto significa, a su vez, que cuando yo voy a usar la plataforma, yo tengo el derecho de modificar la plataforma. Ahora, a mí esto como docente quizás no me afecte mucho, pero como organización que va a estar usando la plataforma, significa que yo puedo ser dueño de la plataforma misma implementada en mi, eh, organización. Y puedo modificarla, no tengo que pedir permiso a nadie, puedo analizar el código, como está hecha, y extenderla para mis propósitos. ¿Ya? Eso, todos los software, por ejemplo, Windows, yo puedo, lo tengo instalado en mi máquina, y yo puedo, eh, modificar un poco el diseño, cambiar la foto de fondo del escritorio, o algo así. Pero si yo quiero que Windows cambie de comportamiento, voy a tener que pedir, solicitar a Microsoft para que lo hagan. Porque si yo intento cambiar el comportamiento de Windows, básicamente, esta acción es ilegal. ¿Ya? Yo no puedo estar modificando el software sin permiso de Microsoft. A cambio, el software libre es un, eh, una ideología en la cual, eh, la persona que usa el software, que lo instala en su organización, tiene derecho de analizar, modificar, o, y copiar y distribuir este software, eh, o sus versiones modificadas. Entonces, ¿no? Entonces, es, es fundamental para nosotros, ¿por qué? Porque estamos conscientes de que no todos tienen los recursos para, eh, solicitar que un software así se les sea proveído por el proveedor oficial de, de la plataforma, y queremos, más que todo, ayudar a mejorar, eh, la disponibilidad de una educación de calidad en todo el mundo. Eso es el objetivo de la asociación Chamilo. Y para eso, nuestra manera de verlo, es que necesitamos que nuestros usuarios tengan todos los derechos de adoptar esta plataforma y modificarla según sus necesidades. Entonces, es un proyecto, eh, el, el proyecto Chamilo es un proyecto bastante comunitario. Nosotros tenemos un foro abierto, tenemos distintos canales, eh, por correo, por chat, etcétera, para comunicarnos con nuestra comunidad, que no son, eh, o sea, en la mayoría de los casos no son clientes, son solamente personas que tienen los mismos objetivos que nosotros, de mejorar la calidad, eh, la disponibilidad de una educación de calidad en todo el mundo. Y por lo tanto, eh, ellos quieren, eh, quieren, eh, quieren, eh, quieren, eh, dar ideas para mejorar la plataforma, quieren, eh, contribuir un módulo adicional, etcétera. Todo esto lo gestionamos de forma transparente, abierta y pública, ¿ya? Entonces, eh, la comunidad para nosotros es muy importante. El proyecto Chamilo empieza en 2010, eh, se basa en otro software, eh, pero en 2010 se crea como el proyecto Chamilo, eh, se crea como viene de otro software, también empieza ya con personas que tienen experiencia en e-learning, eh, con un grupo de personas mezcladas entre ingeniería de sistemas, y educadores, eh, que quieren mejorar la educación, eh, que quieren mejorar la educación, ya hablamos del objetivo de la asociación. Y, eh, este año, en enero, hemos celebrado nueve años del proyecto. Eh, ya tiene ahora 22 millones y 100 mil usuarios que han usado la plataforma en algún momento desde estos nueve años, eh, en todo el mundo. En más, no, 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 creo que tenemos la cifra en otra diapositiva, pero son más de 180 países, eh, tiene más de 140 descargas cada día y tiene también 25 nuevos portales, eh, cada día en, en promedio. O sea, tiene un día donde hay mucho más. Eh, ya hemos hablado del objetivo de la asociación. Y el proyecto, bueno, nosotros consideramos que es una, un conjunto de elementos clave para que funcione este proyecto y sea un círculo, un círculo virtuoso, ¿no? Básicamente, tenemos una comunidad, eso es lo más importante para nosotros, pues que es la que permite hacer crecer el proyecto. Tenemos la plataforma e-learning, que es el elemento de software que une a toda la comunidad. La asociación Chamilo, que son, eh, personas que se dedican a asegurar que la difusión del proyecto sea la adecuada y que la gente sepa que existe este proyecto y que pueden aprovecharlo. Eh, es software libre, eh, es software libre, ya hemos hablado de lo que representa el software libre, no tiene costo de licencia, yo no tengo que pagar, eh, para seguir usándolo, solamente, eh, tengo los costos que yo voy a generar, o sea, porque voy a dedicarle tiempo para implementarlo, o voy a, eh, reclutar a alguien para hacerlo para mí, eso es el costo que representa la, la implementación de un software así. ¿No? Tenemos actualmente siete empresas y cuatro universidades que son socios de la asociación, esos son, eh, socios, digamos, de nivel grupal, ¿no? Personas que, bueno, personas, ¿no? Organizaciones que aportan cada año, eh, económicamente, pero también, eh, código y contribuciones, otras, al proyecto Chamilo para asegurar su crecimiento. Y, o sea, la asociación Chamilo, principalmente, eh, y tenemos alrededor de 500 personas alrededor del mundo que están, eh, trabajando a tiempo completo sobre el mantenimiento, la gestión de un portal o la alimentación en cursos, material de cursos de un portal Chamilo. A nivel mundial, este, la plataforma está usada en más de 185 países, ¿no? Se puede ver usualmente, eh, bueno, los, los que más resaltan son los países aquí de Centro África, que están, algunos, pues, no, no tienen uso de, de Chamilo todavía, ¿no? Hemos reportado, que no sabemos, no, con certeza que no lo usan, pero definitivamente, eh, tenemos presencia en muchos países y vemos que hay una presencia un poco más fuerte en América Latina, pero estas estadísticas provienen solamente del portal principal que tenemos, que es el campus.chamilo.org. Ya hemos hablado de la licencia de software libre, la licencia específica, la categoría de software libre, pero la licencia específica es GPL versión 3, que es la licencia público general, eh, versión 3, y eso permite usar el software para cualquier propósito sin pedir permiso, estudiarlo, modificarlo, copiarlo o distribuirlo. Y tienes, tienes, tiene algunos límites esta licencia, por ejemplo, no puedo cambiar la licencia o no puedo mentir, ¿no? No puedo decir que esto me pertenece o yo lo he hecho, eh, cuando no lo he hecho, ¿no? Si comparamos Chamilo y otras plataformas, eh, tenemos algunas diferencias, ¿no? Pero, digamos, lo que queremos resaltar con este diagrama es que cada plataforma tiene sus especificidades. Entonces, eh, no es que una de las plataformas tenga todo y las demás solamente tengan una parte, ¿no? Por ejemplo, eh, Blackboard tiene una funcionalidad que es, este, retroalimentación de las tareas que permite al, al docente marcar directamente en una, un PDF unas notas, ¿no? Eso no tiene Chamilo, por ejemplo, pero tampoco lo tiene Moodle. Eh, Moodle tiene algo que se llama Cords, que permite, este, generar unas reglas específicas para grupos de usuarios, etc. Eh, tiene un repositorio de plugins público. Es, nosotros todo lo incluimos directamente dentro de Chamilo. A cambio de Moodle se puede elegir qué plugins se incluyen. Eso tiene sus defectos, por eso no hemos decidido de ir, eh, por el mismo lado. Moodle tiene una gestión de roles. En Moodle se puede crear un rol. A cambio, en Chamilo no se puede crear un rol, pero sí existen ya, eh, por defecto dentro de Chamilo, 13 roles de usuarios que se pueden, eh, usar en cualquier momento, ¿no? Entonces, no es que se pueda definir uno nuevo, pero sí tiene 13 que tienen ciertos parámetros de, de modificaciones cada uno. Entonces, bueno, se vale, ¿no? A cambio, en Chamilo tenemos algo que se llama, eh, las sesiones, que es como una gestión de ciclos de, de enseñanza, donde puedo tener un semestre, por ejemplo, donde, eh, o un cuadrimestre, donde, eh, voy a enseñar un grupo de cursos al, al mismo grupo de alumnos. Eh, tengo gestión de certificados, que es bastante amplia, me permite poner imágenes de fondo para los certificados, generarlos automáticamente cuando termine un curso. Tengo un rol de revisor académico, un rol de padre de familia, cosas que no, o sea, podría crear dentro de, de Moodle con la gestión de roles, pero no existe en esta cosa preconfigurada. Y como sabemos, a pocas personas les gusta estar configurando su plataforma, eh, para hacerla funcionar, ¿no? Eh, si comparamos en tiempo de aprendizaje para llegar, esas son las, las peores estadísticas que hemos obtenido de clientes nuestros, que, eh, de usuarios de Chamilo, que han usado también otras plataformas, ¿no? Y ellos nos dicen, bueno, si comparamos el tiempo que nos toma para capacitar sobre Chamilo, a comparación con capacitar sobre otras plataformas, vemos que Moodle, por lo mínimo, nos toma tres veces el tiempo que toma Chamilo, eh, para enseñar a los docentes cómo usa la plataforma. En Blackboard es un poco más fácil que Moodle, pero sigue un poco más complicado que Chamilo, ¿no? Con un día y medio. Esas son unas capturas de otras plataformas para que tengan una idea un poco del estilo Moodle. Esa es una, una captura de una versión, creo que es una versión anterior todavía de Moodle, ahora tienen, este, versiones un poco más bonitas. Eh, esos ClaroLine, esos Doqueos, esos Sakai, esos Canvas, todas estas son plataformas que existen todavía hoy día. Eh, Doqueos ya no es software libre, es su nuevo, su nueva versión, Doqueos X, es una versión totalmente propietaria, ya no se puede descargar para instalarla. Y Chamilo, a cambio, tiene una multitud de diseños, pero en general, este, bueno, nuestros usuarios comentan que les gusta el estilo y la estructura que tienen, eh, las páginas de Chamilo. También tenemos algo que se llama gestión de competencias, donde podemos atribuir insignias a los usuarios que han, eh, terminado algún curso. Tenemos aquí lo que llamamos la rueda de competencias, donde vamos a encontrar toda la estructura de competencias que atribuimos dentro de nuestro portal, de los cursos que estamos impartiendo. Y en otros colores voy a encontrar los cursos que ya he logrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno quiere iniciar, empezar a usar Chamilo, puede hacerlo en el campus de Chamilo, campus.chamilo.org en su navegador. Y, eh, sin, sin la BW, 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 adelante. Eh, y van a llegar a un portal, este, bueno, ahora tiene un estilo un poco distinto, ya hemos, este, cambiado un poco el estilo. Pero van a encontrar un bloque de registro a la izquierda, pueden poner su nombre de usuario de contraseña. Si no tienen una cuenta todavía, pueden dar clic en este enlace que se registró, abajo del botón de entrar. Y va a darles un formulario donde pueden registrar su cuenta. Y, básicamente, eh, de ahí pueden empezar a usar el sistema, ¿no? Entonces, si quieren, eh, definitivamente empezar a, a, a probar Chamilo, ya pueden hacerlo en el campus. Perdón, voy a regresar aquí. En el campus de Chamilo, ahí pueden crear una cuenta de profesor. Si no, eh, si ya están usando Chamilo, si necesitan servicio, nosotros, Business, somos una empresa. Eh, de, porque, que es proveedora oficial de servicios de Chamilo. Significa que pasamos un examen de evaluación, eh, contribuimos económicamente y, eh, contribuimos también técnicamente al proyecto Chamilo cada año. Eh, y ahí están, bueno, mis datos en Twitter si desean, eh, contactarnos, eh, o también a info arroba business punto com para cualquier consulta. Bueno, eso es todo, entonces, eh, les dejo unos datos de contacto de Chamiluda, eh, por si acaso necesitan, este, o quieren participar en el evento como organizadores el próximo año. Y, bueno, nada más me queda que agradecerles por su atención y desearles un excelente evento Chamiluda 2019. Gracias. 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 Gracias.